Hola Socráticos, bienvenidos a un nuevo capítulo grabando bajos con Sócrates el guitarrista. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Les voy a mostrar un poco, estamos en el cuarto tema ya. Cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, sé contar. En el cuarto tema. Les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. No es tanto muy diferente. Las llaves. Dejarlas en el suelo. No es muy diferente a los otros temas, pero he variado algunas cosas como... Me apreté un tío. Micrófono de ambiente, lo vamos a dejar ahí en la otra esquina, de nuevo, donde lo habíamos puesto antes. Tengo ahí mi ayuda memoria, mi bajo, etcétera, etcétera, etcétera. No he cambiado nada más. Ah, ahora voy a usar mi pedal Sakyanu. Así es que voy a ocupar ese. ¡Ya! 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 Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.